A la gran mayoría de las personas nos gusta mirar las estrellas y todos los elementos del cielo, pero cuando queremos explorar más, nos encontramos con barreras como la falta de tiempo, de dinero o equipos astronómicos. Este es el caso de Pablo, un naciente aficionado a la astronomía que quiere aprender más sobre este apasionante tema, pero no sabe cómo hacerlo. Gracias a las TIC, Pablo puede profundizar y descubrir los espacios más recónditos del universo. Una de las herramientas que tiene es Google Earth, que además de permitir explorar nuestro planeta, permite visualizar la Luna o el planeta Marte. Pero si queremos viajar hacia las estrellas, una excelente alternativa es Stellarium, un software descargable que nos lleva a explorar la Vía Láctea, las constelaciones y más de 600.000 estrellas. Finalmente, Pablo puede crear su propio telescopio, y la mejor manera de hacerlo es con ayuda de tutoriales que encuentran lugares como YouTube o en el portal TodoInteresante.com, en su sección Cómo Hacer un Telescopio. Recuerda que como cualquier ciencia, la astronomía requiere disciplina y constancia, pero más que cualquier cosa de tu interés y ganas de aprender. Gracias por ver el video.